La W Radio dice que Caicedo y Quintero llegarán al gabinete del presidente Gustavo Petro. Lo revela el director del medio, Julio Sánchez Crist. Según dice el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, entrarían al MINTIC y al MININTERIOR, respectivamente. Los cambios en el gabinete serían después de las elecciones regionales del próximo domingo. Los dos exfuncionarios salieron de sus respectivos cargos a menos de tres meses de acabar su periodo constitucional para apoyar las campañas. Quintero entró a la de Juan Carlos Upegui en Medellín y Caicedo a las de candidatos de Fuerza Ciudadana, su partido político. El dato. Desde el 7 de agosto, cuando el gobierno Petro cumplía su primer año, ha habido rumores de cambios en el gabinete. Luis Fernando Velasco, la actual MININTERIOR, es uno de los amenazados por convivencia por la timida labor que ha hecho en el Congreso para el trámite de las reformas sociales del gobierno. Música